El Liceo Alcalde Jorge Indo es un establecimiento municipal científico-humanista de enseñanza media. Fundado en 1999, cuenta con 172 alumnos distribuidos en 5 cursos, 2 primeros medios, 1 segundo, 1 tercero y 1 cuarto. Nuestro cuerpo docente está conformado por 15 profesores y 12 asistentes de la educación, además de psicóloga, asistente social, para docentes, secretaria y auxiliares de servicio. El Liceo Alcalde Jorge Indo es un liceo municipal que se caracteriza porque somos pequeños, lo que favorece el que establezcamos vínculos con nuestros alumnos, nos conocemos, compartimos mucho con ellos. Y al ser municipal también compartimos ciertos paradigmas que están vinculados con los migrantes, que están vinculados con el respeto a la diversidad y que también están vinculados con el aceptar que todos somos distintos. En nuestro liceo conviven alumnos de diversas nacionalidades, bolivianos, peruanos, dominicanos, venezolanos y por sobre todo haitianos, por lo que nos hemos transformado en uno de los principales establecimientos interculturales de la comuna. De hecho, para ayudar a estos últimos a manejar mejor nuestro idioma, el liceo puso a su disposición dos profesores de educación diferencial que se encargan de acercarlos rápidamente al idioma español. En este colegio hay mucha variedad de personas extranjeras, hay dominicanos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos y aquí todos somos como una familia en este hermoso país que es Chile. Nos acoge, nos integra, nos hace sentir que somos parte de esta nacionalidad. Nuestro liceo cuenta con 10 salas de clases, además de salas de enlaces, biblioteca, de implementación de educación física y sala de diferenciados, donde los alumnos se preparan de acuerdo con los planes selectivos. La participación e inclusión son dos características que definen a nuestra comunidad educativa. Para nosotros es fundamental formar alumnos integrales que compartan, interactúen. Bueno, otra de las cosas principales y muy importantes que debo mencionar que existe acá en este liceo es la relación muy cercana que existe con nuestros alumnos. Al ser un colegio muy pequeño es prácticamente una familia. Nosotros nos interiorizamos acerca de cada problema de los alumnos que asisten diariamente. Muchas veces nos vemos cuando llegan alegres, cuando llegan un poco tristes y ahí estamos nosotros para apoyarlos, para estar al lado de ellos. Y en el fondo ser un referente y ser guías para ellos, para que ellos puedan, por así decirlo, resolver sus problemas. Nuestro liceo cuenta con diversos talleres para que los alumnos potencien sus habilidades y desarrollen su imaginación. Es así como al interior del establecimiento, los alumnos pueden practicar básquetbol y voleibol, pero también vincularse con la música, el arte, la computación y el cine. Nosotros como centro de alumnos vemos los talleres que se hacen en el liceo como muy fundamentales y esenciales, ya que también nos permiten abrir nuevas puertas y no solamente seguir las materias y las asignaturas que nos designa el ministerio también, sino expandirnos más allá y descubrir nuevas áreas de nosotros como, no sé, el cine, la ciencia, el deporte. Liceo Jorge Indo, un establecimiento donde los alumnos son acogidos, respetados y apoyados, recibiendo valores que les permiten transformarse en estudiantes íntegros, más allá de la sala de clases.